Quiero que tú siempre, siempre te bendiga, ¿ok? Y ahora sí, esperamos que les haya sido desagradable el show, porque ya nos vamos, pero no les digo un adiós, sino hasta pronto. Adiós. Luchando a las paredes, y al suelo también, de pronto alguien dijo, ponernos en pie. Y este es el día de nosotros, Luis Alcota Aurelandia. Les damos las gracias por su atención, esperando que esto haya sido de su completo grado. Muchísimas gracias. Vienen, ya vienen, los ven.